¡Fantástico! ¡Cuídese! ¡Llegamos, por favor! Alex, regalarme a todo el público que te apoyó, a todos los quesaltecos y demás amigos que te apoyamos. Unas palabritas. A toda la gente, a toda mi linda gente de Quesalte. Me siento orgulloso del apoyo que me han brindado. Jamás pensé que de la colonia Murillo se hablara un poquito en Quesaltepec por la confianza de mi persona. Dios los bendiga a ustedes, por cada uno de sus votos, por cada una de sus oraciones. Muchísimas gracias. ¿Qué hay de Alex de aquí en adelante? Número 4. ¿Quién tiene el número 4, por favor? El disco, el disco de la banda. Esto apenas comienza. Gracias. Esas fueron las palabras de Alex en su última gala. Claro, claro. Y tenemos acá mucha gente que lo está despediendo con mucho cariño. Bessi, Bessi, lo de la cartera. ¿Qué horas sin nombre? Solo se queda, eh. Grande. Gracias. Gracias.